Llegó el timer, la segunda edición de la sección Camiones Memorables. Tras el éxito y la aceptación de todos ustedes del Mercedes Benz 1114, en esta oportunidad llega el Bedford 1965. Sin dudas otro gran protagonista del transporte en Argentina, camión elegido por General Motors de nuestro país para ser producido, aún por sobre marcas norteamericanas, se optó por el Bedford, que realmente de la era que venía siendo importado era un camión que funcionaba muy bien en Argentina. El ejemplar que van a ver, realmente un estado único, pareciera que nunca hubiera trabajado, pero sí lo hizo, es un ejemplar restaurado y que lo van a poder ver próximamente en nuestro canal, Bedford1967.